El presidente de Francia, François Hollande, que estuvo de visita en Montevideo y se reunió con su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, aseguró que su país quiere apoyar y mostrar su disposición para que se concrete el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, un asunto pendiente desde hace varios años entre ambos bloques. Tenía dos motivos para visitar Uruguay y al final de mi gira por América Latina, Uruguay preside el Mercosur y se van a abrir las propuestas y las ofertas para iniciar las negociaciones entre ambos bloques. Nosotros queremos apoyar y mostrar nuestra disposición en cuanto a estas negociaciones, pero también señalar nuestra vigilancia en cuanto a la agricultura y el sector audiovisual. El segundo motivo particular de mi visita es que Uruguay es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, de hecho ha sido presidente durante un mes del Consejo de Seguridad y como tal tenemos que resolver juntos varios temas pendientes en la agenda internacional. Sobre este asunto, dijo que los dos países coinciden en temas muy graves que se van a tener que tratar en el Consejo de Seguridad de la ONU, como son los conflictos en Siria, Libia y entre Israel y Palestina. Tabaré Vázquez rememoró el último encuentro entre ambos. Y en esta oportunidad, cuatro meses después, volvemos a encontrar una total coincidencia con el senador presidente de Francia. Asimismo, Hollande agradeció a Uruguay su participación única en operaciones de paz en varias regiones del mundo.